Mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila dio a conocer que el día lunes 25 de marzo autoridades estatales y federales realizaron una revisión general en las instalaciones del Centro de Reinserción Social para Varones de Saltillo en donde lograron decomisar una computadora, seis televisores, cinco reproductores DVD, 15 bocinas, dos equipos modulares también 8.500 pesos en efectivo así como 465 dosis de polvo blanco con las características de la cocaína y 356 bolsas de hierba verde Dicho operativo duró más de cinco horas donde participaron elementos del grupo GATES, GROMS y de la Marina Armada de México quienes resguardaron el exterior Con imágenes de Marco Gamis para RCG informó Edgar González Gracias por ver el video